Cuando te veo en mis sueños Cuando vives en mi tiempo Cuando aún suena en mi oído Tu promesa y tu acento Cuando mi vida es más bella Porque formas parte de ella Cuando siento tu mirada Cuando no me importa nada Entonces veo que te quiero Y no me importa lo que piensen los demás No dejaré que el viento lleve Lo que no debe llevar Cuando te creo a mi lado Cuando nada he olvidado Cuando aún guardan mis ojos Tu figura y tu rostro Cuando la noche es más clara Cuando luce el nuevo día Cuando adorna aquella rosa Que ayer tarde florecía Entonces veo que te quiero Y no me importa lo que piensen los demás No dejaré que el viento lleve Lo que no debe llevar Cuando mi pulso es más firme Cuando pienso lo que dije Cuando pienso lo que dije Cuando te llevo en mi alma Cuando nada ya me aflige Y entonces veo que el viento Y entonces veo que te quiero Y no me importa lo que piensen los demás No dejaré que el viento lleve Lo que no debe llevar Y entonces veo que te quiero Y no me importa lo que piensen los demás No dejaré que el viento lleve Lo que no debe llevar Alintes conmigo Alintes conmigo